Bien, y dicho esto vamos a retomar el tema que les habíamos anticipado y que ha sido noticia en las últimas horas que tiene que ver con el faltante de ribotril, nombre bajo el cual se comercializa la droga clonazepam. Uno de los nombres, pero podríamos decir que la más conocida. La más conocida, exacto. Hay mucho para ahí que desconocen, ¿no? Que no saben que es el nombre y que la droga clonazepam. Así que está buenísimo también sacarnos esa duda. Bien, para profundizar en el tema ya está en contacto con nosotros el doctor Sergio Zaraco, que es presidente de la Asociación Toxicológica Argentina. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Bienvenido. Un gusto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, nosotros introdujimos ya este tema que tiene que ver con el faltante de ribotril que aseguran se disparó a partir de la pandemia. Sí, el clonazepam es un psicofármaco que pertenece a una gran familia que son las benzodiazepinas, que hay distintas. En algunas épocas se utilizaba mucho más el bromazepam, conocido el exotanil, hoy caído un poco en el olvido. El alprazolam, el lorazepam, que son distintos productos que han estado y desde hace, ya hace más de una década, el clonazepam dentro de esta gran familia de las benzodiazepinas es el que más se usa. Que tiene una indicación específica que son para los cuadros de ansiedad, por su poder ansiolítico, para lo que hace a los cuadros también de ataques de pánico, ya que tendría una acción específicamente sobre estos eventos de ataques de pánico y también tiene un efecto sedativo, es decir, ayudaría también un poco para inducir al sueño al tener este efecto sedante y ansiolítico. Y que hay, como bien decías, una gran cantidad de marcas comerciales en el mercado, pero por ahí se van poniendo de modas más u otras, pero todas tienen exactamente el mismo efecto y las mismas indicaciones que la debe dar exclusivamente el médico. Claro, estaba leyendo un poco, investigando acerca de este ansiolítico y leí que a nivel cerebral tiene la misma función que el alcohol, ¿es así? Es similar. El alcohol, como sustancias psicotrópicas, es decir, que tiene una acción específica que toma la mente, igual que otras sustancias psicoactivas, lo que tiene en común que actúan sobre un neurotransmisor que es el sistema GABA, que es lo que induce el efecto sedativo y ansiolítico. Esto también va en relación a que, porque hoy nos encontramos con este aumento de consumo en bebidas alcohólicas, el mismo cannabis, la marihuana, también tiene, además de actuar sobre otros neurotransmisores, sobre el sistema GABA. Entonces muchos encuentran una solución a su crisis de ansiedad, de angustia, que ven que se sienten mejor tras la exposición al alcohol o a la marihuana, con todos los efectos asociados que tiene, o bien productos farmacológicos como las benzodiazepinas, y que acá es donde tenemos que tener cuidado de no caer en esta trampa, porque si bien nos saca este síntoma, que es la ansiedad o la angustia, pero hay que trabajar sobre qué lo está disparando para poder corregirlo. Si no, esto modifica otros neurotransmisores, como es la dopamina, que tienen todos en común, que en ciertas áreas cerebrales va generando una dependencia, después es muy difícil dejar de consumir. Claro. Pero en esto que se lo compara con los efectos que produce el alcohol, ¿qué podemos decir? ¿Que la persona que está bajo los efectos de un psicotrópico de estas características pierde reflejos? ¿Qué le sucede? Sí, claramente si uno ve el prospecto de cualquiera de estos ansiolíticos, dice no conducir vehículos ni hacer actividades que necesiten reflejos. Esto es otro aspecto a tener en cuenta. Hay muchísima gente conduciendo vehículos, que el hecho que se lo haya indicado un médico no quita los efectos secundarios que claramente lo advierte el prospecto. Por eso hay que tener mucho cuidado y saber que si estamos medicados por una indicación y una necesidad, tenemos que evitar conducir vehículos. Y lo otro que es importante entender, que esto es un tratamiento y tiene una indicación puntual. Que esto un profesional lo debe indicar, pero por cortos periodos de tiempo para no caer después en una dependencia, en donde después no sabemos si tenemos que seguir tomando el tranquilizante porque realmente nos hace falta o bien porque no lo podemos dejar de tomar porque ya hemos hecho una dependencia. Por eso esto siempre va asociado a un acompañamiento desde el área de la salud mental, de psicología, para tener herramientas suficientes para minimizar aquellas situaciones que nos han llevado hasta situación de estrés, ansiedad o angustia, para que podamos retomar una actividad lo más normal posible y no estar necesitando de este bastón, que son los tratamientos para que nos permitan seguir avanzando en nuestra vida cotidiana y que lo pueda hacer lo más tolerablemente posible. Pero saber que como toda sustancia o todo fármaco tiene efectos secundarios, es importante saberlos, leer el prospecto y que por supuesto tener los cuidados suficientes. Está bueno eso que estás diciendo, sobre todo que el médico especialista tiene que recetarte este remedio una vez que te hace un balance, un estudio a raíz de la situación de cada uno y está muy bueno apuntar sobre este tema porque hoy se escucha mucho en la gente joven, tomate un clona, como diciendo, estás nervioso, estás estresado, no sé, estás un poquito mal, tomate un clona. Y la verdad que para la gente joven no está muy bueno. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar que uno lo empieza a tomar donde puede ya generar una adicción, que es la que usted estaba hablando? Generalmente que es una dependencia. La adicción es un poco más compleja y hay otro conjunto. Pero es una dependencia que tiene que ver con el químico. La recomendación que damos es siempre tratar de no dar más de un mes esta medicación para ver qué está pasando y que es como decimos, es como el yeso ante una fractura. Si esto no lo resuelvo, tengo que ver qué situación está pasando, en donde voy a seguir acompañando este tratamiento mientras voy abordando todas las estrategias y herramientas necesarias junto con el equipo de salud mental, donde están participando psicólogos y médicos y psiquiatras. Pero esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta y que esto de la automedicación, o mirá, te convido, total, es como yo siempre digo, es como vas andando con el auto y se prendió un foquito rojo en el tablero que me dice, cuidado, pará en la banquina que podés tener un problema en el motor. Esto es un síntoma. Cuando se nos prende este foquito rojo que no podés dormir, que tenés un cuadro de ansiedad o que hay un problema, es ese foco rojo que se enciende. Entonces cuando te dicen apaga el foco y seguí andando, esto puede agravarse y traer situaciones más complejas. Siempre es importante consultar y buscar el apoyo del profesional para ver si es algo que a veces son cuestiones reactivas y propias que uno puede tener ante determinadas situaciones de estrés, de la vida, más ahora con lo que estamos transitando en nuestro país, que es mucho más complejo y se suma a lo que nos dejó la pandemia, que es toda la situación socioeconómica que estamos atravesando de incertidumbre, en donde a veces podemos necesitar este acompañamiento, siempre indicado por un médico, pero que a veces necesitamos el apoyo de un profesional del área de la salud, como un médico psiquiatra o un licenciado en psicología, para que nos permitan tener todas las herramientas necesarias para resolver esta situación de crisis y poder seguir avanzando. Doctor, más allá de los efectos secundarios de este tipo de medicamentos, ¿qué pasa si se genera dependencia? ¿Cuáles son las consecuencias de hacerse dependiente? El hecho es que hacer el abandono se hace muy difícil, ya que cuando dejamos de consumir, decimos no lo voy a tomar más, se genera lo que es un síndrome de abstinencia, es decir que aparece un montón de sintomatología que a veces es muy compleja y difícil de llevar adelante. Por eso siempre cuando tenemos un paciente medicado con cualquier psicofármaco, lo que hacemos es nunca suspenderlo de golpe, sino ir bajando progresivamente la dosis hasta que el cuerpo, para entenderlo, se va desacostumbrando, se va deshabituando a esta medicación hasta que retoma la condición normal de no tomar este medicamento. Entonces, siempre si vamos a decidir tomar algún psicofármaco que sea bajo indicación y vigilancia médica, saber como que no se ve combinar con bebidas alcohólicas porque se potencia el efecto, entonces es mucho más grave. Si estamos medicados por el médico con algún tranquilizante, nunca tomar alcohol porque aumenta el efecto y aumenta el riesgo de que pueden haber golpes, caídas o accidentes. Y por supuesto, una vez que se ha determinado que no necesita seguir con el tratamiento, en el caso de los psicofármacos, como estamos hablando, esto tiene que ser progresivo y paulatino para evitar el síndrome de abstinencia. Comentábamos al principio que lo que está en falta sería el ribotril, pero que es la marca, digamos, que no es la droga, que es lo que es el clonazepam, pero que muchas personas cuando van a la farmacia o cuando necesitan una receta de este tipo de ansiolítico, le dicen que el ribotril no está, pero que tienen otros remedios distintos, pero con clonazepam. ¿Qué es lo que genera que el ribotril sea, digamos, a nivel comercial o lo distingue de otros remedios con esta misma droga? ¿Se entendió la calidad? No, es una cuestión de usos y costumbres, nada más que es la marca que por ahí más se acostumbraron. El tema por qué está en falta, porque esto en un momento era de un laboratorio que entre las industrias venden la patente, el laboratorio lo compró otro laboratorio y que en estos cambios administrativos y de titularidad laboratorio ha discontinuado la producción, pero es una cuestión netamente administrativa y de cambio de titularidad del dueño del laboratorio. A veces nosotros estamos tomando cualquier medicamento y si prestamos atención a algunos que han sido clásicos, como el laboratorio Roche, algunas vitaminas, hoy ya no las produce el laboratorio Roche. Entonces van cambiando de mano de los dueños de la industria, pero en definitiva lo que nos tiene que interesar es que sean productos que estén avalados por la ANMAP, que es la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología y que sean comprados en las farmacias. ¿Por qué en las farmacias? Porque eso nos da trazabilidad. La farmacia nos da seguridad de que ese producto ha mantenido una cadena de custodia que viene directamente desde la fábrica y que todas las condiciones de resguardo, temperatura y lugar, son las adecuadas para que ese producto cumpla con todas las condiciones que debe tener. A veces cuando esto ha comprado fuera del mercado legal, no sabemos si ese producto, primero, tiene la droga que dice que tiene y segundo, que si no ha conservado las condiciones de conservación adecuadas, pierde sus características y lo puede hacer mucho más peligroso. Por eso sé que me están vendiendo si ha tenido los controles de cenaza y puedo terminar comprando algo que parece un riquísimo preparado de jamón y tiene triquinosis porque no ha tenido los controles. Entonces siempre tratemos de respetar los productos que tengan esto que nos garantiza que nos va a dar la seguridad de que el producto es confiable y va a cumplir todo lo que esperamos cuando ha sido indicado por el profesional médico. De todas maneras, doctor, esta discontinuidad en la producción por la venta entre laboratorios ha coincidido también con un aumento en el consumo. Sí, prácticamente casi el 10% de la población argentina consume algún psicofármaco. Esto es producto de esta realidad que los pacientes empiezan con trastornos del sueño, con cuadros de bruxismo, con trastornos que hace a su comportamiento habitual y que a veces el médico lo evalúa y que indica este tipo de psicofármacos. Sobre todo las prevenciones de acepina por estas acciones ansiolíticas y sedativas que permiten un poco hacer más llevadero y seguir llevando todo el trabajo habitual. Con los cuidados, las precauciones, como habíamos dicho, a la hora de conducir vehículos, hacer actividades en donde necesitemos los reflejos, trabajos de altura y demás que pueden ser de riesgo. Pero esto es directo y ha pasado en todas las partes del mundo. Sí aumentó mucho todo lo que fue en la pandemia, por la incertidumbre, todo lo que nos tocó padecer, pero hoy Argentina tiene un contexto muy, muy, muy particular de incertidumbre que genera ansiedad, sobre todo aquellos que tienen mayor responsabilidades en cuanto a saber si el manejo de lo económico va a poder ser llevado adelante y lo que vamos padeciendo todos en nuestro quehacer diario, en los que estudian, que si eso que están estudiando dónde se van a desempeñar y si van a tener condición laboral. Es decir, hay todo un contexto que indica a que la consulta en esta área específica haya aumentado y que la indicación que tienen es estas benzodiazepinas. Pero sabiendo que esto tiene un periodo que debe ser controlado, es transitorio y que tenemos que empezar a trabajar y que uno así lo hace con el paciente en el consultorio, de buscar otras actividades asociadas como más recreativas, caminar o buscar algo para poder ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío porque si no se hace muy difícil el vivir cotidiano. Dijo la palabra pandemia. Después de la pandemia se vio que muchos chicos jóvenes que nunca habían pasado por estos estados de estrés, de ataques de pánico, de todo lo malo que generó la pandemia a nivel emocional, empezaron a consumir cronacepam sin que el médico o sin ir a algún psiquiatra que se los recetara. ¿Pudieron notar eso? Sí, eso, trabajo que hemos hecho del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo, en una encuesta que realizamos si consumían medicación de psicofármacos, hicieran con receta o sin receta, ha habido un aumento importante de consumo sin receta, que esto es porque se le pide o se le pide a la abuela o al tío, le dice, mira, toma esto que a mí me hace bien, a vos también, y que sobre todo lo que son psicofármacos, son muy, el tratamiento es muy personalizado, depende de cada persona lo que uno va a indicar qué tipo de benzodiazepina, ya que unas son más sedativas, otras más ansiolíticas, otras tienen más efecto antipánico y que esto a veces se asocia a otro tipo de medicación como antidepresivos o antipsicóticos, esto es muy importante tenerlo en cuenta y que sobre todo los psicofármacos es algo que va a medida del paciente porque se hace un análisis y una situación de qué es lo que está transitando, por supuesto asociado de las otras herramientas que lo que va a permitir que al poco tiempo se pueda empezar a dejar esta medicación en forma progresiva y poder seguir llevando la vida adelante sin la necesidad de seguir consumiendo una algecina. Es que es como alguien que tiene un dolor, y que alguien indica un analgésico. Si yo sigo tomando el analgésico sin saber por qué me duele y voy a empezar con los efectos secundarios del analgésico, con una gastritis, con hemorragia digestiva además, pero no resolví el problema que es ver qué me estaba produciendo dolor y resolverlo, si es quirúrgico o con alguna quinesioterapia para que deje de tomar el analgésico. Acá es exactamente igual, estos son estos analgésicos para el espíritu, los que hay que trabajar, es que me ha llevado a perder este equilibrio para poder recuperarlo y abandonar este tratamiento que, recordemos, tiene que ser transitorio, pero lamentablemente muchos se cronifican y ya pasamos a esta situación de dependencia al psicofármaco, que es a veces hasta muy complejo. Me ha pasado con pacientes que hacen décadas que lo toman y que a veces es difícil poder ya suspenderlo porque ya han hecho esta dependencia y uno tiene que llegar a este equilibrio, que tome la dosis mínima suficiente para que no devengan estos cuadros que a veces son tan complejos como es los síndromes de abstinencia. Doctor, decía que de acuerdo a una encuesta, un trabajo que habían realizado, ha aumentado el consumo sin receta en jóvenes. ¿Tenía la inquietud si también ha aumentado el consumo con recetas? Digo, ¿cada vez más jóvenes empiezan a tomar psicofármacos de este tipo? Sí, eso ha aumentado las consultas en lo que es salud mental, tanto en el área de psicología y psiquiatría, eso lo pueden ver, que hay, a veces es muy difícil conseguir un turno para alguno de estas especialidades porque hay un aumento creciente, pero esto es directamente relacionado con la realidad que nos toca vivir el día a día y que esto a veces tenemos que apoyarlos y lo vemos nosotros como docentes universitarios en nuestros alumnos y que más allá de nuestra labor docente también tenemos que cumplir este apoyo psicopedagógico para poder mantener, fortalecer este quehacer diario que lleva a replantearse y a veces que cambien en etapas avanzadas de la carrera, cambian de profesión o estudiar otra carrera o el abandono y que esto es una realidad bastante seria y un poco lo habíamos dicho, una de lo que habíamos dicho de lo que iba a dejar la pospandemia era las afecciones a nivel de salud mental, que es una realidad que estamos viendo agravado por nuestra situación que es de público conocimiento en Argentina. Entonces genera todo un contexto complejo y que ahí hay que trabajarlo muy, muy, muy fuertemente desde lo familiar, desde lo social y desde acciones que se deberían llevar adelante para que nos den herramientas y estrategias para poder atravesar esta zona de turbulencia que está teniendo nuestro país hasta que podamos empezar a ver alguna luz que nos permita ir saliendo adelante. Está bueno esto que dice y con esto nos quedamos también esto de que si estás en casa y tenés algún familiar o algún joven que está pasando por cualquier situación de frustración o está con, no sé, con estrés o con ansiedad, también acorde a la edad que va pasando cada uno, no decirle, bueno, mira, yo tengo esto que me sirvió, te lo doy también, sino como acompañarlo en la parte emocional, en las tareas recreativas, en lo lúdico, como que intentar buscar la solución por otro lado y no ir a lo fácil, que sin querer queriendo inconscientemente para ayudar, uno termina cayendo en eso, ¿no? Así que nada, muy bueno. Sí, haciendo un daño a veces. Totalmente. ¿Por qué? Porque estoy sacando esa luz de alarma que se ha encendido y estoy apagándola. Lo que tengo que ver es que esa luz se encendió, ver que me está indicando que no está andando bien para poder resolverlo. Y hay herramientas que podemos salir y que eso es muy importante tenerlo en cuenta y que esto está afectando también cada vez a grupos mucho más jóvenes. Estamos viendo situaciones realmente graves hasta a finales del colegio primario en donde vemos situaciones que son críticas porque los chicos ven la realidad del papá, de la mamá, de la familia, de ese núcleo por donde van atravesando. Entonces es realmente complejo y tenemos que abordarlo y no taparlo con una droga, con un psicofármaco, sacando el síntoma y anda a dormir. Porque cuando pasa el efecto, el problema sigue estando. Lo que hay que abordar es resolver o hacer tolerable esta realidad que nos toca el día a día. Totalmente. Doctor Zaraco, muchísimas gracias. Muy amable, como siempre. Ha sido un gusto. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.